Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Me enamoré de ti En un momento Cuando te vi llegar Te quiso retener Mi pensamiento Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar De tu mirada yo me enamoré De tu sonrisa yo me enamoré De tus palabras yo me enamoré Y de tu estilo yo me enamoré Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Mi pensamiento yo me enamoré Mi pensamiento yo me enamoré Mi pensamiento yo me enamoré Mi pensamiento yo me enamoré